La señora Villagrán Carol, de 22 años de edad, en una situación de que totalmente también desconoce ella, no conoce en realidad los motivos, entiende que se descompensó y no sabe cómo fue que tumbó el vehículo y provocó justamente a raíz de ese vuelco la colisión con otros dos vehículos más, uno de ellos más dañado que otro, ya los propietarios se presentaron en el lugar para tratar todo lo que es el tema de la cobertura de seguros. La verdad que es un desconcierto total, primero porque no es un lugar en donde se transita alta velocidad y justamente la conductora aduce que se ha descompensado y producto de eso el tipo de maniobra que llegó adelante provocó este vuelco. Una particularidad que la persona estaba embarazada. Sí, embarazada de seis semanas aproximadamente, es por eso que se la trasladó del hospital la primera intervención, pero después al materno para atenderla, a darle los primeros auxilios, gracias a Dios no sufrió ningún tipo de lesión y ya recibió el alta. La verdad hasta ahora de todo el relevamiento que se hizo, fue un relevamiento bastante completo, no tenemos aporte alguno veraz de que digan que la conductora iba haciendo uso de un celular, para eso también ya estuvimos relevando el sistema de cámaras, que de hecho consta en acta la ubicación, por lo tanto de ser así, se va a visualizar, se va a bajar la información y se incorporará a los actuados.